Allanamientos, cuerpos de seguridad detienen a nueve personas por acciones violentas en Chacao Medida necesaria, mesa de la unidad y foro penal insisten en que ley de amnistía es una vía para reconstruir al país Señalamientos, alcalde Jorge Rodríguez responsabiliza a María Corina Machado por hechos en Chacao Exigen seguridad, estudiantes de la UNEXPO protestaron tras robo dentro de la casa de estudio Inversión, destinan 19 mil millones de bolívares para adquirir nuevas aeronaves y mejorar aeropuertos De regreso, Tribunal de Bogotá ordena restituir en su puesto alcalde Gustavo Petro Despertó el tigre, Miguel Cabrera consiguió su segundo honrón de la temporada Satisfecho, Juanes afirma sentirse muy feliz con su sexto material discográfico Noticiero Fenevisión, información justa y balanceada ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión José Manuel Dopaso y Elianta Quintero les presentaremos las informaciones, comenzamos El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles 23 de abril Saldrá publicado en Gaceta el mecanismo de fijación de los precios justos en todo el país Durante su programa radial en contacto con Maduro, el jefe de Estado señaló que este mecanismo Estará explicado en la primera página web oficial de la Superintendencia de Precios Justos Quien a través de Providencia, previa firma de contrato y establecimiento de los parámetros Para, valga la redundancia, establecer el precio justo de cada rubro, de cada producto Bueno, regulará, como debe ser de acuerdo a la ley y la constitución, los productos Al precio justo Asimismo, el primer mandatario nacional anunció que el próximo viernes 25 de abril Se realizará una inspección nacional en todos los establecimientos comerciales del país Vamos a iniciar con varios miles de inspectores Una jornada nacional de inspección a todos los establecimientos comerciales del país Para el cumplimiento de la ley de precios justos Y para que respeten los precios de los productos de primera necesidad El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres Informó que en las últimas horas han realizado 10 allanamientos a 9 personas Quienes se encuentran detenidas por estar presuntamente ligadas a acciones terroristas En el municipio de Chacao Milagros Zambrano tiene la información Según Rodríguez Torres, los allanamientos se realizaron en varios lugares de Caracas Donde fueron incautados explosivos, armas, cargadores, metras y cohetones Los detenidos fueron puestos a orden del ministerio público Se hizo un trabajo de cierto tiempo de inteligencia Que nos permitió la plena identificación Inclusive con elementos incriminatorios De videos, de grabaciones De los que liderizan, financian y organizan Esa protesta violenta en el municipio de Chacao Esta madrugada se hicieron los primeros 10 allanamientos Y se detuvieron las primeras 9 personas Sobre las que se tiene suficiente evidencia Y elementos que lo incriminan En la Comisión Organización de Actos Terroristas En el municipio de Chacao El titular de Interior, Justicia y Paz Junto al general en jefe, Vladimir Padrino López Comandante del CEOFAN Anunciaron la expansión y fortalecimiento Del plan Patria Segura A partir de esta semana Que este viernes vamos a hacer ese acto de expansión Con la presencia de los Cuerpos de Seguridad Y de la Fuerza Armada Nacional En todo el territorio nacional Además de esto, hemos seleccionado 20 parroquias Para desarrollar un plan piloto de abordaje integral Con el apoyo del Ministerio de la Cultura Del Ministerio del Deporte Del Ministerio de la Juventud Y del Movimiento por la Vida y la Paz El ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres También confirmó que en las últimas horas Están previstos nuevos allanamientos 15 en total en la Gran Caracas Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión Representantes del Foro Penal venezolano Y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática Insisten en que una de las vías Para reconstruir el país Es a través de la aprobación de una ley de amnistía Victoria Yosef nos cuenta más El Foro Penal y representantes de la MUT Se reunieron este martes para tratar el tema De la violación a los derechos humanos Para Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Es necesario que el Gobierno Nacional Reconozca que hay un problema en el país Y posteriormente nombre una comisión Para solventar el conflicto No puede haber diálogo sin tregua Y con rehenes Y precisamente eso es uno de los puntos fundamentales Para que haya diálogo, para que haya paz Tiene que haber una cierta tregua Y evidentemente los factores Que en este caso son parte del conflicto Deben ser parte también del diálogo Para que haya una tregua El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo Confía en que el diálogo será útil Si da resultados Informó que este jueves 24 Se realizará una nueva reunión Con el Ejecutivo Nacional Tenemos pendiente el recibir A las víctimas Bueno, a una parte de las víctimas Del 11 de abril Que en una perspectiva Los acontecimientos del 11 de abril En una perspectiva de reconciliación nacional De facilitar, de avanzar En el camino para que se produzcan Medidas humanitarias El foro penal se niega a participar En la Comisión de la Verdad Asimismo hace un llamado Al gobierno nacional Para que los reciba Y ser ellos mismos Quienes planteen Cuál es la situación Que manejan En materia de derechos humanos Según sus cifras Al menos 70 personas Han sido torturadas Desde que iniciaron Las manifestaciones El pasado 12 de febrero Victoria Yosef Noticiero Benevisión El alcalde de Caracas Jorge Rodríguez Responsabilizó A la dirigente opositora María Corina Machado Y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma De incentivar la violencia En Chacao Adrián Andrade Nos cuenta Que los calificó De promotores De Guarimba Qué curioso Aparecieron En las cercanías De la Plaza Altamira El pasado día domingo Y ayer lunes Recrudecen los hechos De violencia Tienen Que aislarse A los violentos Esa es una obligación Que tenemos todas Y que tenemos todos Independientemente De nuestro credo político Los violentos No pueden imponernos Su agenda Jorge Rodríguez Instó al alcalde Ramón Muchacho A que le pida Explicaciones A María Corina Machado Sobre lo que sucede En su municipio Por su parte El ministro de Educación Héctor Rodríguez Calificó de terroristas Las protestas opositoras Y nosotros No podemos permitir Que se utilice A la juventud venezolana Como escudo Como cara De una acción Violenta De una acción Fascista Que no busca otra cosa Que nos enfrentemos Como pueblo Las declaraciones Fueron ofrecidas Durante la sesión Solemne Para recordar El 19 de abril De 1810 Donde el alcalde Caracas Destacó Que se han invertido Más de 19 millones De bolívares Para la recuperación De espacios públicos En la capital Del país Adrián Andrade Noticiero Benevisión El gobernador De Lara Henry Falcón Dio inicio A los trabajos De construcción Del distribuidor Taravana En el municipio Palavecino El cual convertirá La avenida Ribereña En una vía Completamente expresa Falcón indicó Que el proyecto Amerita una inversión Millonaria En su etapa inicial Nosotros arrancamos Hoy con una inversión De 90 millones De bolívares Compromiso Incluso De mi campaña O sea Hacer de la avenida Ribereña Ustedes vienen Algunas veces Acá a Cabudare Y en esta En este congestionamiento Acá se dura Una hora En horas pico Una hora se dura aquí Eso lo vamos a reducir A tres minutos El gobernador informó Que en los próximos días Se instalará La mesa de paz Y diálogo En la entidad Que contará Con la participación De los sectores Interesados La fiscal general De la república Luis Ortega Díaz Entregó Certificados de aprobación A 118 funcionarios Del ministerio público Que participaron En el curso Plan de emergencia Ortega Díaz Indicó Que el programa Abarcó La prevención Y extinción De incendios Técnicas De desalojo Y auxilios médicos De emergencia Los simulacros Fueron efectuados En el centro De adiestramiento Naval Capitán de navío Felipe Santiago Esteves Situado en Catia la Mar Estado Vargas Barbosa Diputado De la asamblea Nacional Por la unidad Indicó Que si las medidas Económicas No son efectivas El fracaso Sentenciará El destino Del gobierno Nacional Tenemos fe En que pueda Haber resultados Concretos Y le vamos A decir al gobierno Resultados concretos Si no los hay Se lo vamos A decir al país Si eso no se logra Porque el gobierno Se cierra Porque no ve la crisis Porque están Como los músicos Del Titanic Que ven hundir El barco Y no paran En su música Bueno señores El país Y la historia Sabrá Quienes son los responsables De ese fracaso Barbosa Insistió En la necesidad Que tiene el país De una ley De amnistía Que genere Posibilidades De reconciliación Nacional Creemos Que la solución De fondo Y sería El punto fundamental De la pacificación De la normalización Política Del país Sería una ley De amnistía Que realmente Creara un ambiente De posibilidad De reconciliación Nacional Porque este país Con el tamaño De la crisis Que tiene Si no nos ponemos De acuerdo Todo Es muy difícil Que salgamos adelante Resaltó Que la solución A los problemas Del país No se solventarán Por la vía De la violencia A su juicio El diálogo Es indispensable Para lograr Una posible Salida democrática El ministro De transporte Acuático Y aéreo Eber García Plaza Anunció Un plan de inversión De 19 mil Millones de bolívares Para la adquisición De nuevos aviones Para conviasa Y para ejecutar Mejoras En los aeropuertos De Iguerota Y Barcelona Gustavo Gómez Borón Nos cuenta más El ministro García Plaza Aseguró Que en un lapso No mayor a dos años El aeropuerto De Iguerota Contará con un área Comercial Y nuevos hangares Actualmente Se realiza una ampliación De la pista Para llevarla A dos mil metros Y que pueda convertirse En un aeropuerto Alterno a Maiketía El plan de inversión También contempla La construcción De una nueva terminal Para el aeropuerto De Barcelona Esta es la terminal Aérea Lo que va a ser La nueva terminal Aérea Del aeropuerto José Antonio Anzuate En Barcelona ¿Por qué? Porque ahí nosotros Verdaderamente Tenemos una terminal Que nos cumple Con los requisitos Más tomando en consideración El alto volumen De pasajeros Que mueve Solamente Esa terminal Tiene un poco más De 600 metros cuadrados 400, 600 Por ahí está la cifra Nosotros vamos a aumentar Aquí Nada más y nada menos Acercano a los 4 mil metros cuadrados García Plaza También señaló Que este año Se espera que lleguen Al país 5 aviones Embraer Para aumentar A 20 La flota de Conviasa Para destinos Nacionales 2 Airbus Para destinos Internacionales Y además Estima incorporar 6 aeronaves Modelos Cessna Caravan Para cubrir Otras rutas Menos comerciales Dentro del país Y tener La posibilidad De cubrir Las zonas rurales La zona más sur Del estado Amazona Bolívar Los llanos La zona oriental Y la zona occidental Conectar Amaracaibo Con toda la costa oriental El ministro García Plaza Ofreció estas palabras En la inauguración De la Feria de la Comida Del terminal Internacional Simón Bolívar De Maiketía La cual cuenta Con nuevos locales De venta de alimentos Gustavo Gómez Morón Noticiero Benevisión El movimiento estudiantil Anunció que este sábado Arranca la segunda etapa De protesta Exigen cuatro condiciones Para dialogar Claudia Andrade Nos informa Están todos los grupos De resistencia A lo largo del hecho Del país Que una unidad absoluta Con el pueblo venezolano Ha manifestado Que pasaremos A una segunda etapa Y esa segunda etapa Inicia este sábado Con una gran marcha nacional En la ciudad de Caracas Donde en las próximas horas Nosotros estaremos anunciando Cuál será la ruta Los estudiantes destacan Que para dialogar El gobierno Debe reconocerlos Como actores legítimos Y dejar de descalificarlos Exigen al presidente Maduro Cese de represión Y justicia Por los 43 fallecidos Tras las protestas Los invitamos Nosotros En cambio A un diablo Nicolás Una vez que cumplan Con las condiciones morales Únanse a nosotros En cualquier plaza Pública del país Con igualdad En el tiempo De los discursos Y con un moderador Imparcial Exigimos Primero La libertad plena Para los 2.408 Personas venezolanas Que hoy Están detenidas O están amedrentadas Con régimen de presentación Hoy Unidos Decidimos Deshacernos Nuestras diferencias Y nos quedamos Con la franela Vinotinto Que nos une A todos ¡Ey estudiante! ¡Ey estudiante! Resalta Que las manifestaciones En Chacao Y Santa Fe Son luchas populares Que involucran A muchas personas Los dirigentes estudiantiles También manifestaron Que están dispuestos A sacrificar El semestre De sus respectivas carreras Para mantener Esta lucha En las calles Desde la UCAP Claudia Andrade Noticiero Benevisión El diputado De la Asamblea Nacional Por el PSV Jesús Faría Considera Que de existir crisis En Venezuela Otros sectores Estarían protestando En Venezuela No hay la crisis Que dicen los voceros De la oposición Que existe En este país Si existiera esa crisis Que el país Prácticamente Se está desmoronando Bueno Este país No estuviera En la situación En la que está Los que estuvieran Protestando Y haciendo guarimba No fueran Los sectores medios De la población Sino los sectores populares Y eso no ha ocurrido Los sectores populares No han ido a protestar Porque esa situación De crisis No está ocurriendo Faría reconoció Que hay problemas De escasez En el país Y que el gobierno Trata de resolverlos Con la nueva fase De la ofensiva económica El gobierno Sigue haciendo Esfuerzos muy importantes Para superar Las raíces Y los efectos De una estrategia Que nosotros hemos definido Como la guerra económica Y que se ha manifestado En una inflación Muy importante En un desabastecimiento De rubros básicos Del consumo De los venezolanos Y una tendencia A la merma De la producción O de la actividad Productiva del país Entonces el gobierno Tiene que asumir Esas responsabilidades Y se mantiene En la ofensiva El diputado De la asamblea nacional Julio Borges Indicó que desde La bancada opositora Y en el marco Del diálogo nacional Se apoyarán Las medidas económicas Del ejecutivo Siempre y cuando Beneficien al país Sobre el relanzamiento De la ofensiva económica Borges enfatizó Que el principal foco Debe ser fortalecer La producción nacional Para disminuir La importación Reducir costos Y generar empleo El gobierno habla De la guerra económica Y la guerra económica Al final es Que el gobierno No ha sabido Cómo gastar el dinero Fíjate tú Tenemos la inflación Más alta del mundo Endrina De todos los países Del mundo Venezuela tiene La inflación Más alta del mundo Y lo que es una cosa Verdaderamente absurda Es que tenemos La inflación más alta Del mundo En el momento En que tenemos El mayor ingreso Petrolero En nuestra historia Tenemos escasez De alimentos Cuando tenemos El mayor ingreso Como parte Del diálogo Entre gobierno Y oposición Borges considera Importante El establecimiento De la comisión De la verdad La revisión De los casos De los llamados Presos políticos El desarme De grupos civiles Y el nombramiento De nuevas autoridades En poderes públicos Manuel Fernández Ministro de ciencia Tecnología E innovación Asegura que Venezuela Cuenta con avances Tecnológicos Para enfrentar Situaciones De sismos El ministro Fernández Realizó un recorrido Por la Fundación De Investigaciones Sismológicas Ubicada En el Llanito Allí informó Que un equipo técnico De Fumbicis Brindó cooperación Sismológica A Nicaragua Ante la alerta roja Decretada En esa nación Centroamericana Por los movimientos Dos telúricos El aporte No solo estuvo En la presencia De ellos Que ya es bastante También hubo Un aporte Con las imágenes Del satélite Mirando Los compañeros De la Valle Hicieron un plan De vuelo Para tomar fotografías Desde el satélite De Managua Y ese también Es un insumo Con el cual Trabajaron Tanto los equipos Que están aquí Como los equipos Que quedaron allá Total que Venezuela Pone Sus haberes Sus capacidades Humanas Técnicas Y tecnológicas A favor de un pueblo La dirigencia De un nuevo tiempo Arrancará una campaña Para sensibilizar Al país Sobre la necesidad De un gobierno O que el gobierno Apruebe la ley de amnistía Es ir Al encuentro De la gente Este sábado En asamblea En reuniones Repartiendo volantes Conversando En todo el país Para aumentar El conocimiento Y el respaldo A esta ley de amnistía El gobierno No puede Seguir obviando Este tema Y nuevo tiempo Le exige al gobierno Esa contrapropuesta En función de que el diálogo Sea productivo Porque si no hay Esa interacción El diálogo Sencillamente se queda En lo que hasta ahorita El país está percibiendo Que está el diálogo En un punto muerto Insiste en que la comisión De la verdad Debe ser modificada Dios dado cabello Con mucho respeto Puede ser muy diputado Y puede ser muy presidente De la asamblea nacional Pero no genera confianza Para dirigir una comisión De la verdad Por amor de Dios No tenemos confianza Y la comisión De la verdad Entonces tiene que estar Estructurada Alrededor de instituciones Organizaciones E individualidades De la sociedad civil Venezolana El gobernador Francisco Arias Cárdenas Espera que con el relanzamiento Del plan Patria Segura Mejore la dotación De equipos Para las policías Del estado Zulia Gustavo Velásquez Tiene la información En Zulia El gobernador Arias Cárdenas Avaló el relanzamiento Del plan Patria Segura En todo el país Asegura que solicitará Más patrullas Y dotación Para las policías Nosotros hemos planteado Las deficiencias Que tenemos que solventar En conjunto Las patrullas Las comunicaciones Confirmó que los hechos Violentos de las últimas semanas Según él Han desviado La atención policial También hemos planteado La distracción Que ha significado Durante estos últimos Dos meses y medio Cantidad de personas Que se han dedicado A trancar vías públicas A romper A destruir Los violentos Tratando Cómo nos ha afectado Para el trabajo Que tenemos que hacer En defensa De los ciudadanos Cómo nos ha causado Distracción En la lucha Contra el contrabando Y en la lucha Contra los delitos Que se dan en el Zulia Todo eso Lo estamos poniendo Sobre la mesa Para tomar los correctivos Y relanzar Con mucha fuerza El plan Hoy con la ayuda Del Metro de Maracaibo Como órgano ejecutor El gobernador del Zulia Entregó casas De la Gran Misión Vivienda En el sector Chino Julio Al norte de Maracaibo El gobernador Rivas Cárdenas asegura Que con este relanzamiento En el plan Patria Asegura Van a reforzarse Las medidas de combate Contra la delincuencia En la región Desde el estado Zulia Gustavo Velasco Noticiero Benevisión La presidencia Del patrimonio histórico Cultural del estado Vargas Otorgará la orden Nuestra señora De los dolores A destacadas profesionales De la comunicación social De Benevisión El próximo 8 de mayo Nuestra gerente De información Sol Vargas Recibe la orden Especial en reconocimiento A su labor Por mejorar La vida De los ciudadanos A través De noticiero Benevisión A Carla Salcedo Flores Le será conferida La orden Nuestra señora De los dolores En su primera clase Margarita Toropeza Conductora del programa La semana Benevisión Recibirá la condecoración En su primera clase Eléngelica González Ancla Del programa Matutino Primer Contacto También recibirá La condecoración En su primera clase Los reconocimientos Otorgados Son el resultado De la votación Popular De la comunidad De litoral central Y serán entregadas Por damas Reconocidas Como patrimonios Vivientes Del estado Vargas Felicitaciones a todas Parte Muy importante Del equipo Continuamos con más El Movimiento Innovadores De América Resalta íconos Y leyendas De la región Para que sirvan De inspiración A los participantes Del premio Que promueve Son personas Que a través De su profesión Han dejado huella Tanto en su país Como en el mundo La lista La encabeza El maestro José Antonio Abreu Quien tiene el mérito De haber acercado El pueblo A la cultura Ya son cerca De 100.000 jóvenes Que conforman Sus orquestas Y conocen el valor De la superación También destaca El costarricense Doctor Franklin Chang Quien ostenta El honor De haber sido El primer astronauta Latinoamericano De la NASA El tercer No norteamericano Del hemisferio occidental En viajar al espacio Y uno de los hombres Con más misiones Y obras espaciales Julieta Ferro Es una abanderada De la difusión De la ciencia A escala masiva En América Latina Particularmente En su México Natal Ha dedicado Toda su vida A masificar El mensaje De que la ciencia Es el motor Del desarrollo A través de sus Más de 40 Obras publicadas El mexicano Luis Ernesto Miramontes Resalta En la lista Como el inventor Del primer Anticonceptivo Oral En 1951 Cuando se lo contaba Con 25 años De edad Desde temprana edad Mostró una notable Habilidad Para la experimentación Química También Destaca La mexicana Susana López Charretón Responsable De la identificación Del modo de acción Del rotavirus Que cada año Es responsable De la muerte De 600.000 niños Finalmente La boliviana Doctora María Otero También dice presente En esta lista Como pionera Y líder En el trabajo De microfinanciación En 25 países Alrededor del mundo Con estos ejemplos De superación El movimiento Innovadores De América Con el auspicio De CAF Banco de Desarrollo Y América Latina Y el grupo Escentis Anunció el inicio Del periodo De evaluación Correspondiente A la segunda edición De su premio Cambiamos de tema Un ex estudiante De la UNEXPO Núcleo La Yaguar Aquí en Caracas Resultó herido De bala Dentro del recinto Universitario Luego de ser Despojado De sus pertenencias Euclides Sotillo Nos cuenta más En este estacionamiento Cayó herido Con un disparo En la pierna De la estudiante De ingeniería industrial De la UNEXPO Joel Palacios Luego que Cuatro antisociales Irrumpieran En la casa de estudio Pasadas las dos de la tarde Para robar A varios universitarios Según testigos Los delincuentes Tras despojar De sus pertenencias Siete jóvenes Incluyendo a Palacios Se retiraron Del recinto Disparando Dice no te muevas Porque si al que se mueva Le disparo Nos quitan nuestra pertenencia Nos responden de ella Lo único que nos señalaron Fueron los bolsos Pero celulares Todas las cosas De todas las cosas De color que teníamos Y yéndose Este Uno le dice Al otro Disparale Tras el hecho Los estudiantes Trancaron el kilómetro cero Del junquito Frente a la universidad Con pancartas Como estas Rechazando la inseguridad Que viven diariamente Dentro y fuera Del recinto Universitario Hemos sido ya víctimas Varias veces En lo que va de año Y en los años anteriores Del AMPA En cada uno De sus modos operandi Ha ingresado a la universidad Destrozaron el cajero Se han robado computadoras Se han robado vehículos Recientemente Nosotros exigimos realmente Que se realice O sea Una investigación profunda Que realmente Nos den respuestas Nosotros Y que nosotros Nos sintamos seguros Dentro de nuestra institución Estos estudiantes También aseguraron Que realizarán Una asamblea Este miércoles Acá en la universidad Junto a la comunidad Y las autoridades académicas Para evaluar esta problemática A la vez que instaron A los organismos de seguridad A instalar un módulo policial En la zona En la UNEXPO Euclides Sotillo Noticiero, Beneficial Cuatro presuntos delincuentes Se resultaron abatidos Tras enfrentarse A una comisión policial En el municipio San Francisco Del estado Zulia Autoridades informaron Que las víctimas Estaban presuntamente Implicadas en el homicidio De un funcionario De la policía nacional Quien se resistió Al robo de su moto Durante el fin de semana Los antisociales Serán conocidos Como el Armandito El Topo El Catre Y el Menor Fueron llevados Al CDI del Caujaro Donde ingresaron Sin signos vitales Un joven De 18 años De edad Identificado Como Michael Villalobos Fue abatido En la urbanización A Trinitarias Al este de Barquisimeto El hecho ocurrió Cuando Villalobos Caminaba por el lugar Con actitud sospechosa Por lo cual Cuatro funcionarios De la brigada ciclística De Fundalara Le dieron la voz de alto Pero el oxiso Comenzó a correr Y fue cuando se produjo El enfrentamiento Con los uniformados Las autoridades Informaron Que el joven cayó En el lugar Gravemente herido Por lo cual Los efectivos Lo trasladaron Al centro médico Más cercano Donde llegó Sin signos vitales El Tribunal Superior De Bogotá Ordenó El presidente O al presidente Colombiano Juan Manuel Santos La restitución De Gustavo Petro Como alcalde De la capital En un plazo De 48 horas Esto en cumplimiento Con las medidas cautelares Otorgadas por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos El pasado 19 de marzo Petro fue destituido Por Santos Al acatar La orden de la Procuraduría La cual argumentaba Que el alcalde Había cometido graves fallas Durante la implantación De un nuevo sistema De recolección De basura Amigos Esta noche A las 11 Disfruten De un nuevo capítulo De Soy tu dueña Al finalizar nuestra emisión Hacemos nuestra primera pausa Ya venimos El momento Para construir La paz En tu hogar Es hoy Cuando compartimos Multiplicamos El amor Que recibimos Debemos fortalecer En nuestro hogar El valor De la conciencia Pequeñas cosas Como saber compartir Forjarán Un mejor país Construir Un hogar de paz Un mundo mejor Para nuestros hijos Cuesta poco Y vale tanto Noticiero Noticiero Venevisión Te recuerda Que Venezuela Necesita de gente Como tú Necesita del buen Venezolano Un aporte más De noticiero Venevisión Por Venezuela Continuamos con más Cuartel de la montaña Para que retome Están paralizadas Están paralizadas No a las tierras Candidato Y quien tenga Aspiraciones De lanzarse No está dentro De los esquemas De disciplina Obediencia Y correlación De las líneas Del partido Indicó que Méndez Fue elegido Candidato En consenso Con los partidos Que integran El gran polo patriótico Que incluye Al partido Socialista Unidos De Venezuela Empleados públicos De distintas organizaciones Gremiales Solicitaron la intervención Del ministerio Del trabajo Para tratar De buscar solución A sus reivindicaciones Los empleados Están solicitando La instalación De mesas De trabajo Lo antes posible Con lo cual Se evitaría La intensificación Del conflicto Laboral Una mesa De diálogo Para plantear Los problemas Como escalas De sueldo Salario Pensiones De jubilación Se estatique De jubilado El contrato Marco Discutirlo Con los sindicatos De base Aquí estamos Aquí estamos Todos con quienes Se puede discutir Ese contrato El sindicato De trabajadores De la vivienda Denunció también Que el ministerio No acata Lo relativo A los reenganches No cuentan Con seguridad social Y son víctimas De amenazas El ministro De educación Hector Rodríguez Desmintió Que el nuevo Currículo escolar Trate de ideologizar A la población estudiantil Aseguró Que el proyecto Está siendo sometido A debate Para que cuente Con el criterio De todos Los sectores Nosotros no estamos De acuerdo Con una educación Que no sea libre Que no sea liberadora Que no sea crítica Que tenga todas Las posiciones Y todas las tendencias Yo creo que Esos señalamientos Más son De quienes No quieren Que nos consentemos A hablar Rodríguez Rodríguez Que es el vicepresidente Profunda crisis En el ordenamiento En el ordenamiento Jurídico Venezolano Los jóvenes Fueron aprehendidos Por funcionarios De la policía Del Táchira En el sector Los kioscos De Guayana Este martes Murió el artista Osvaldo Vigas El pintor Muralista Falleció A los 88 Años de edad Vigas Estudió medicina En la universidad De los andes Y terminó Su carrera En Caracas En la universidad Central de Venezuela Su primer trabajo Importante Conocido Es la ilustración Del libro De poesía En el ateneo De Valencia En 1943 Le fue otorgada La medalla De honor Por su obra Hojas Rojas Carlos Raúl Villanueva Le comisionó Varios murales En mosaico Para la ciudad Universitaria De Caracas Que el artista Realizó en París Y es considerado Uno de los artistas Contemporáneos Más importantes De Venezuela Amigos Bienvenidos Hoy en Acoso Escolar Conversamos con Manuel Sedeño Manuel tiene 44 años Solo hace 2 Se dio cuenta Que es Asperger El Asperger Es un síndrome Dentro del espectro autista El ser distinto Y no saber realmente Por qué Lo hizo Blanco Del acoso escolar Desde los 5 años De edad En mi caso Mi condición Me hacía ser Un niño Que Era incapaz De hacer deportes Por Dificultades motoras En un niño Que No entendía Los juegos Entre Entre los niños Un niño Reacio Al contacto físico Y todas estas diferencias Me Hacían vulnerable Me hacían atractivo Para los niños Que creen Que es una gracia Atacar A los niños Diferente ¿En qué consistía La agresión De tus acosadores? Bueno Diferente Eran golpes Eran peleas Apuñaladas Que en ese caso No eran puñales Sino eran lápices Estas agresiones Variaron Y aumentaron Con el tiempo Y fueron diversas Fueron robos Persecuciones Amenazas ¿Cómo te sentías Cuando eras víctima De acoso escolar? La razón por la cual Yo no me quité la vida En los momentos De mayor acoso escolar Que fue a mis 11 años De edad Fue porque Mi abuela me enseñó Que había un Dios Grande Fuerte Y poderoso Que era más poderoso Que mis acosadores ¿Qué papel juega La familia Los padres En todo el proceso De acoso escolar? El acoso escolar Es producto De una sociedad Que no tolera Lo diferente No se trata De engañar al niño Y decirle que es igual A todos los demás Cuando el niño Es notablemente diferente Se trata De que el niño Sepa De que el niño Entienda Que a pesar De su diversidad Cualquiera Que sea esta Ese niño Tiene valor Ese niño Es un ser humano Que vale tanto Como cualquier otro Ese niño Merece respeto Ese niño Tiene dignidad No atacar Los casos De acoso escolar Se ha convertido En una bomba De tiempo Si este niño Por la responsabilidad De nosotros Los adultos No para En su acoso No para En su juego Se transforma En un delincuente ¿Quién pierde? ¿Pierde la víctima A quien este niño Acosaba? ¿Pierde el delincuente? ¿Pierde la familia Delincuente? ¿O perdemos nosotros Todos como Venezuela? Yo pienso Que perdemos todos Por eso el acoso escolar No es un juego Y hay que sacarlo El juego ¿Qué mensaje le das A los niños Que está siendo Víctima de bullying? Quiero decirte Niño Que quedarse callado Quiero decirte Que no hacer nada No es una opción Quiero decirte Que es necesario Que tomes valor Que tomes fuerza Que hay mucha gente Que te apoya Elianta te apoya Tus padres te apoyan Tus tíos te apoyan Yo te apoyo Es necesario Que rompas el miedo Hables con tus padres Hables con las autoridades Y esta situación Va a cambiar Actualmente Manuel es activista De los derechos humanos Y trabaja a favor De los niños Con aspergería En contra del bullying Es empresario Está casado Y tiene una hija Con su testimonio De vida Busca demostrar Que aunque el bullying Es doloroso Se puede evitar Y superar El poder de tu destino Solo está En tus manos Al acoso Sácalo de juego Amigos Un momento de hacer Una nueva pausa Ya venimos Continuamos Los estudiantes De la Universidad Central De Venezuela Enviaron En forma conjunta Una exigencia Al alcalde de Caracas Jorge Rodríguez Para que permita Las movilizaciones De protesta pacífica Dentro del municipio Libertador La protesta No se territorializa Alcalde La protesta Es de todos Y cada uno De los venezolanos La mayoría De los que estamos Aquí hoy Vivimos Y hacemos vida En el municipio Libertador El municipio Libertador No le pertenece Alcalde El municipio Libertador Es de todos Y cada uno De los ciudadanos De Caracas En el estado Sucre Durante el operativo De Semana Santa No se registraron Incidentes Con visitantes Yo no Talice Valle Solo nos cuenta Que a la entidad Ingresaron Más de 797 mil Personas En un 30% Redujeron Los lesionados Por accidente De tránsito Según informó El gobernador Del estado Sucre Luis Acuña Tuvimos ningún accidente En donde Sufriera Donde perdieran La vida Turistas Los accidentes Que tuvimos Quienes perdieron La vida Eran Personas Propias De la ciudad Por otra parte Se contabilizó Un accidente Acuático Sin dejar Lesionados Solamente Tuvimos Una sola Persona Que falleció Por inmersión En una Hacienda Privada Donde no Había el acceso Por supuesto De los Equipos De salvamento En cuanto El retorno De temporadistas Informó Que para solventar La falta De autobuses En el terminal Terrestre Para cubrir La demanda Fueron Fueron Habilitadas Unidades De bus Cumaná Que cubrieron La ruta Hacia Maturín Y Puerto La Cruz Desde el Estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión En Colombia En Colombia se llevó a cabo Un homenaje Al premio noven de literatura Gabriel García Márquez Quien falleció la semana pasada El presidente colombiano Juan Manuel Santos Encabezó la ceremonia Donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Interpretó El Requiem De Mozart La decoración De la capilla Se realizó Con flores Y mariposas amarillas Como las que aparecen En la obra Del escritor Cien años De soledad En Argentina Se mantiene El paro Por tiempo Indeterminado En rechazo A la propuesta Salarial Efectuada Por el gobierno De la provincia Asimismo Se multiplicaron Las carpas Instaladas En la plaza Principal De la capital En la que también Se sumaron Algunos maestros Que decidieron Iniciar Una huelga De hambre La naviola Surcoreana En la cual Operaba El buque Seawall Que se hundió La semana pasada Cerró Su página web Y en su lugar Publicó Un mensaje En el que Pide perdón Por las más De 120 Personas Que fallecieron El sacerdote Polaco Que cabezó La procesión De canonización De Juan Pablo II Informó Que no existen Pruebas De que el difunto Pontífice Tuviera participación Personal En el escándalo De la orden Religiosa Legión de Cristo Este martes Miles de personas Celebraron El Día Internacional De la Tierra En el cual Se pretende Crear conciencia Sobre los problemas De superpoblación La contaminación Y todos aquellos Acontecimientos ambientales Que amenazan Al planeta Tierra Amigos Un momento De hacer una nueva pausa Ya venimos Hola que tal amigos Muy buenas noches Para todos Yo soy Federica Guzmán Y desde ya Comenzamos nuestro recorrido Por las noticias Del entretenimiento Aquí en Estrenos y Estrellas El cantante español Enrique Iglesias Dijo que se mostraría Como Dios Lo trajo al mundo Si su selección Ganara el Mundial De Fútbol De este 2014 En esta ocasión Aseguró Que se desnudará En público En la plaza Trafalgar Ubicada en Londres Y la selección española Y la selección española Vuelve a obtener La victoria En el Mundial De Fútbol Que se disputará Este verano En Brasil Lo cierto Es que el español Ya hizo algo Parecido En las playas De Miami Durante el verano Del 2010 Cuando La Roja Consiguió El codiciado Campeonato Por primera vez En la historia Y el cantautor Colombiano Juanes Cataloga Su más reciente Producción Loco de Amor Como la mejor De su carrera Hasta ahora Y asegura Que a pesar De sus logros Aún tiene sueños Que realizar El colombiano Dice sentirse Muy feliz Con la producción De su sexto Material discográfico El cual Fue considerado Como el mejor Del 2014 Según la revista People Steve Lilly White El productor Estuvo al pie del cañón Siempre Con un entusiasmo Gigante Con una claridad Emanuel del Real También De los Café Tacuba Estuvo en el equipo Encuentra en un momento Personal Y artístico De muchísima más Claridad Y tranquilidad También Entonces yo creo Que esto hace Que esto sea especial Aún cuando ha logrado Muchas de sus metas Juanes también Habla de algunos sueños Que tiene que materializar Incluyendo La gira De su más reciente disco Seguir trabajando Con la fundación Mi sangre También Donde trabajamos A través de la música Y del arte Para ayudar a niños Niñas, jóvenes Y adolescentes Que han sido Digamos víctimas Del conflicto De alguna manera Pues también son sueños Como que pilares De mi vida Que están siempre ahí Cambiamos de tema Porque los restos físicos Del salsero José Cheo Feliciano Fueron sepultados En su natal Ponce A las 3 de la tarde Del lunes Inició la ceremonia privada En el cementerio Piedad Al que solo se le dio La entrada A los familiares Y amigos De Don Cheo Feliciano Algunos de los fans Del salsero Se molestaron Porque no se les permitió La entrada Al campo santo Al igual que a la prensa La polémica Actriz Lindsay Lohan Volvió a ser Una fuerte revelación Esta vez Lohan confesó Que sufrió Un aborto natural Durante la realización De su reality show La actriz De 27 años Habló del desafortunado Incidente Que vivió Durante el episodio final De la serie Titulada Lindsay Dijo que a las últimas Grabaciones No pudo asistir No por irresponsable O porque estuviera De rumba Sino porque se encontraba Incapacitada Por el aborto Que incluso No podía moverse Sofía Vergara Confesó que su papel De Gloria En la serie Mother Family Está hecho a su medida En un programa De la cadena NBC Sofía Impactó con su particular Inglés Y sus encantos Me siento muy cómoda Interpretando a Gloria Es muy divertida Además tú sabes Soy colombiana Muchas veces siento Que soy yo Dentro del personaje Me gusta el libreto Y realmente Creo que soy muy afortunada De esta manera Llegamos al final Yo soy Federica Guzmán Dulce sueños para todos Y nos vemos mañana En la mañana Aquí en Estrenos y Estrellas Dulce sueños Federica Amigos Hacemos una nueva pausa Pero ya venimos Con información deportiva No se la pierdan La niña Aleiber González Necesita con carácter de urgencia El siguiente medicamento Liorezal o Baclofeno Las personas que deseen colaborar Deben comunicarse Al siguiente número telefónico 0414 460 340 Tu colaboración es importante Sé el buen venezolano La mayor sanción A la que te puedes enfrentar Si no utilizas El cinturón de seguridad Precisamente No se paga con dinero Se trata de preservar tu vida Las personas que no usen El cinturón de seguridad Serán multadas Con 10 unidades tributarias También serán sancionados Con 5 unidades tributarias Aquellos que lleven niños menores De 10 años En el asiento delantero Evitar una multa Y cuidar de tu vida Y la de los tuyos Cuesta poco Y vale tanto Noticiero Benevisión Te recuerda Que Venezuela Necesita de gente como tú Necesita Del buen venezolano Un aporte más De Noticiero Benevisión Por Venezuela Comenzamos los deportes Con grandes ligas Porque Miguel Cabrera Logró su segundo Home run de la temporada En un partido Que dejó con victoria Los Tigres de Detroit 8 carreras por 6 Ante los medias blancas De Chicago Nos vamos al Comérica Park En Detroit Parte baja del tercer episodio Y vemos al criollo Miguel Cabrera Conectando un home run Que llegó hasta las gradas Y permitió ampliar La ventaja De los Tigres de Detroit A 5 carreras por 1 El encuentro Dejó una pizarra final Con triunfo Para Detroit De 8 carreras por 6 Ante las medias blancas De Chicago Cabrera se fue De 5-3 Con una carrera anotada Y 3 impulsadas Pasamos al fútbol Y al premier O al primer partido De semifinales En la Liga de Campeones Porque el Atlético Madrid Y el Chelsea No pasaron Del empate De 0 goles En el estadio Vicente Calderón De España El encuentro Dejó dos lesiones graves Por los dirigidos Por José Muriño Primero Perchés Se cae Al caer Se lastimó el hombro Y luego John Terry Quien tras una dura falta Salió del terreno Lastimado Ambas bajas Fueron sustituidas El partido De vuelta Será el miércoles 30 de abril En el estadio Stamford Bridge En Alemania A 50 días Del Mundial del Fútbol Brasil 2014 La Copa del Mundo Piso este martes Suelo brasileño Luego de su recorrido Mundial Durante 225 días La máxima distinción Del fútbol mundial Fue recibida Por el tricampeón Y ex capitán De la selección De Brasil Carlos Alberto Torres La Copa de Oro Macizo De 18 quilates Elaborada por el italiano Silvio Gazzanirga Será exhibida Cuatro días En la ciudad De Río de Janeiro Para luego continuar Con su recorrido Por las capitales De los 27 estados De Brasil En otras notas Margarita será la sede De la tercera parada Del campeonato nacional De Windsor y Kitesurf Las aguas de Playa El Yaque Albergarán este evento Que se desarrollará Del 9 al 11 de mayo El kitesurfista Luis Daniel Núñez Nos habla de este evento En este momento El campeonato nacional Cuenta con modalidades Slalom Que es carrera de boyas Y el course racing Que es una carrera En contra del viento Justamente en Playa El Yaque Que es la tercera parada Del 9 al 11 de mayo El Yaque cuenta Con una de las infraestructuras Más grandes Y las infraestructuras Más preparadas A nivel técnico A nivel deportivo Y de instructores Que hay en Venezuela Núñez precisó Que este tipo de eventos No tiene ninguna limitante En edad y género El objetivo prioritario Para nosotros Es que los niños Sigan adelante Sigan con la gesta Que han dado Todos los venezolanos Que ya conocemos En los tableros El venezolano Grevis Vázquez Continúa destacando En la NBA Al lograr este martes 8 asistencias Y 11 puntos En el triunfo De los Raptors De Toronto Ante los Nets De Brooklyn Una victoria Que permitió Al conjunto de Vázquez Nivelar la serie Contra Brooklyn En la Liga Profesional De Baloncesto Trotamundo de Carabobo Derrotó a Guaro de Lara 76 por 72 Los más valiosos Los más valiosos por Trotamundo Fueron Tomás Aguilera Con 17 puntos Y 6 rebotes Jack Martínez Con 13 unidades Y D-Boss Con 13 puntos Y 6 rebotes En otro partido Cocodrilos de Caracas Venció 75 por 73 A Bucaneros De La Guaira Toros de Aragua Cayeron 80 por 85 Ante Marino Danzuategui Huayquerías De Margarita Venció a Guitero Del Zulia 77 por 72 Y Panteras De Miranda Cayó en casa 79 por 81 Ante Gigantes De Guayana Bien amigos Hasta aquí la presente emisión De su noticiero Benevisión Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 Reporta Ustedes deciden